Con Charlotte en vivo y ayer por la tarde, Janina en la torre, tuvo una fuerte discusión con el padre de Charlotte, con Claudio Paul Canigio, que te llamó muy enojado. Me llama Maradona, me llama Canigio, estoy como muy arriba, claro, pero me llama Rojo. Te llama Loan, te llama el pájaro directo. Fuimos bajando decibeles, pero fue dura la pelea. ¿Sí? ¿Estaba enojado? Sí, y yo terminé más enojada que él. Ah, ah, ah. Viste, tuve que llamar producción, mandar tape, demostrar, viste. ¿Estaba enojado por qué tema puntualmente? Por lo que se habló acá de él, que me lo endilgó a mí, yo no lo había dicho, lo peor de todo es que yo estaba en Nueva York. Ah, la ligaste de rebote. Pero es que te endilgó, a ver si la culpa la tuve yo. Exactamente. Igual te mandé al frente como loca, ¿eh? Dije, fuera Lía Franchín, tape y tu voz gritando. Por su culpa, Canigio, como loca. ¿Por qué? ¿De qué se enojó? ¿Por qué? Por mortadela, chica. Por mortadela y Griselda. Dice que lo metiste en un quilombo terrible con la mujer. Perdón, 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 perdón. Bueno, yo te cuento lo que le pasó. La primera que reconoció que existía mortadela fue la propia Mariana Emani. Cháralo con ellos, te paso el teléfono a la tarde. Bueno, Claudio Pol, la primera que lo reconoció fue tu mujer, diciendo que en tu casa comías caviar y después comías mortadela. ¿Dónde está Claudio Pol? Me preguntó, cuando le dije... ¿En qué lugar del mundo está? Está en Marbella, sí. Bueno, desde Marbella debe estar mirando. Cuando me preguntó por vos, me preguntó si eras la loca que gritaba. Le digo, si es la que grita más que yo. ¿La loca que gritaba? Bueno, nos vamos turnando. Claudio Pol, no te hagas el loquito conmigo, que yo sé muchas cosas tuyas, Claudio Pol. ¡Ah! Amenaza, Francine. No, no, jamás rompería códigos, pero bueno, Claudio Pol. Un poquito, podemos romper los códigos. Discutimos un poco. Tiene una foto parecida a esa que ven ahí en el WhatsApp. Me pareció como ese... Ah, parecida a esa. ¿Y qué te decía? ¿Cómo arrancó? ¿Te llamó? A ver, lo que me arrancó como un jugador de fútbol. No, 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 amenaza. Y yo ahí le dije... ¿Ustedes hablaban habitualmente? Jamás en la vida. La última vez que lo vi fue con el hermano de Mariana, que me dilgaron, que me llenaba las partes de fluidos. Entonces le dije... Eso lo dijo Mariana. Bueno, pero si él está enojado conmigo por algo que se dijo acá, que yo ni siquiera dije, yo me tengo que fumar. Una vez que no decís algo, se enoja. Una vez que no dije nada. Que aparte, la verdad, si Nani se escornuda, seguramente yo también, porque el mío también es jugador de fútbol, yo no me meto en esos quilombo, no soy boba. Claro. La otra porque andaba con ese ambientaje. Yo estaba en casa durmiendo, mientras ellos pepe, pepe, pepe juntos, seguro. Entonces empezó a reprocharme. Le digo, tu mujer, tuiteó, que el hermano me llenaba de mis partes y vos a mí me reprochás a Griselda y Mortadela, que no sé ni quiénes son ninguna de las dos. No, es la mí. Yo qué sabía. Tú me pongamos un punto ahí. Griselda es el verdadero nombre. en Morte.